Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 22 de julio, son las 8 de la noche con dos minutos y vamos a hablar de coronavirus. Y antes, ¿cómo está el tema de las brigadas contra el COVID-19 en Tegucigalpa, en el Distrito Central Tegucigalpa y Comayagüela? Se han visitado hasta el día de hoy más de 200 barrios y colonias, 205 barrios y colonias se han recorrido por las brigadas contra el COVID-19 en el Distrito Central. Esto representa visitas para más de 46,300 hogares que se han visitado por estas brigadas contra el COVID-19, con una cobertura de más de 206,000 personas, casi 207,000 personas, es la cantidad de personas que habitan estos barrios y colonias. ¿Y cuántos tratamientos se han entregado? 7,483 tratamientos que significan igual número de personas que han presentado sintomatología compatible con COVID-19 y que no han necesitado en este momento acudir a un hospital, a un triaje o a un centro de salud porque han recibido su tratamiento en su casa, en su barrio, en su colonia. ¿Para qué? Porque son más de 7,400 personas que esperemos que su salud no se deteriore y que no necesiten ir a un hospital, que el tratamiento oportuno pueda evitar que la enfermedad progrese. Les recordamos, estos tratamientos se proporcionan a las personas que tienen sintomatología, que tienen todos los síntomas, son evaluados por médicos y se le entrega a quien tiene sintomatología compatible con COVID-19. Si usted no tiene síntomas, no se le recomienda que tome estos medicamentos. Y para mañana, 23 de julio, ¿dónde estarán en el Distrito Central las brigadas contra el COVID-19? En las siguientes colonias, Los Girasoles, El Tablón, Sagastume, Mololoa, Nueva Australia, Nueva España, Altos de la Quesada, Policarpo, Rosario y Villanueva Sur, el sector 6. Mañana, 23 de julio, en el Distrito Central. Y en el Departamento de Cortés, estas brigadas y triajes móviles, ¿dónde se encontrarán? En Potreríos, en El Bejuco. En San Francisco de Yojoa, en Tapiquilares. En Peñablanca, en El Guayabo. En San Antonio de Cortés, en la Colonia San Juan. En Omoa estarán en Tulian Río y Limoncitos. En Puerto Cortés, en Baracoa. Y en La Lima, en la Colonia 23 de Septiembre. Y en San Pedro Sula, el triaje móvil estará en El Locotillo. Mañana, 23 de julio, también en el Departamento de Cortés, las brigadas contra el COVID-19, para que usted no salga de su vivienda y los médicos puedan atenderle en su barrio y colonia. Y las cifras para este día, 22 de julio, se han realizado 1,999 pruebas. Por una prueba no llegamos a las 2,000, de las cuales, positivas 757 y negativas 1,242. ¿De dónde es el origen de estos 757 nuevos casos? Continuamos viendo los dos departamentos con el mayor número de casos, Cortés con 188 y Francisco Morazán con 126. Pero llama la atención, en la zona sur puede ver usted Valle con 83 casos o Lancho con 62. Pero vemos que también en El Paraíso con 61 y en todo el país prácticamente a excepción de Lempira y gracias a Dios que en los últimos días ha mostrado un número importante de casos, pero el resto del país presenta un número importante de casos este 22 de julio. 757 nuevos casos para este día. Y continuamos y vemos, lamentablemente, las personas que han perdido la vida en esta epidemia. En el departamento de Cortés, nueve personas. Gracias a Dios, tres personas. En Choluteca y El Paraíso, dos personas en cada uno de ellos. Ocotepeque, una persona más. Y en Comayagua, otro compatriota más que lamentablemente ha perdido la vida. Y en cuanto a las personas hospitalizadas, 1,581 pacientes en todo el país, de los cuales 1,047 se encuentran estables de salud, pero 475 en estado grave de salud y 59 compatriotas en unidad de cuidados intensivos. Pero también tenemos buenas noticias. 171 compatriotas se han recuperado y han vencido esta enfermedad. La mayoría de Cortés, 51 ciudadanos y 47 en el departamento de Francisco Morazán. Pero vemos que en todo el país se registran pacientes recuperados. Nos alegra mucho porque son familias que pueden reunirse ya con sus parientes y ya no tienen riesgo de transmitir en este momento la enfermedad porque no tienen el virus en su cuerpo. Su PCR ha resultado ya negativa. Y continuamos. Para hoy, 22 de julio, el resumen. Con estos 757 nuevos casos, llegamos a un gran total de 36,102 hondureños y hondureñas que han resultado positivos durante esta pandemia. Pero vea usted también el número de compatriotas que han fallecido. Superamos los 1,000 casos. 1,006 compatriotas que lamentablemente han fallecido durante esta epidemia a causa de COVID-19. Continuamos y vemos que el número de recuperados ya superamos los 4,300 hondureños y hondureñas, llegando a 4,315 personas que se han recuperado de COVID-19. Y continuamos y vemos la situación general de esta enfermedad. Con el total de 36,000 casos, más de 30,000 continúan aún activos, más de 4,300 se han recuperado y llegamos a una tasa de letalidad de 2.78%. Así está la situación en nuestro país, siempre recordándoles. Hay más de 30,000 personas que están positivos o muchos más que pueden tener la sintomatología de COVID-19. Si tiene alguien, en su caso un pariente suyo, presenta sintomatología, no olvide mantener el distanciamiento físico incluso dentro de su vivienda. Muy importante, no comparta los alimentos, no comparta los utensilios. Si no separa utensilios y alimentos, corre el riesgo de poder transmitir por este mecanismo también el virus. Pero además debe de usar mascarilla porque mientras habla o está tosiendo o está estornudando, también puede diseminar el virus. Y a las personas que tengan síntomas hay que monitorear, hay que ver cómo está esa dificultad respiratoria, cómo está esa tos, cómo está la fiebre. Si presenta cualquiera de estos síntomas que se están incrementando, entonces no dé medicamentos si no se los ha indicado alguien. Porque el riesgo de dar un medicamento sin control es que se puede intoxicar, le puede dar más dosis de la necesaria o incluso también menos de la necesaria. Puede agravar entonces otras enfermedades que usted padezca o algún medicamento puede estar contraindicado. Por lo tanto, no se automedique. Mejor llame al 911, que hay un grupo de médicos capacitados, le atenderá y le orientará sobre qué hacer en caso de que usted no sepa si necesita dar un medicamento o necesita trasladar a su familiar a algún hospital. En el 911 le atenderán. Y siempre recordando para mañana, 23 de julio, las brigadas contra el COVID-19 estarán en el Distrito Central en las colonias siguientes, Los Girasoles, El Tablón, Sagastume, Mololoa, Nueva Australia, Nueva España, Altos de la Quesada, Policarpo, Rosario y Villanueva Sur, Sector 6. Esto en el Distrito Central. Y en Cortés, mañana 23 de julio, en Potrerío se estarán en El Bejuco, en San Francisco de Ojoa, en Tapiquilares, en Peñablanca, en El Guayabo, en San Antonio, en la Colonia San Juan, en Omoa, en Tulian Río y Limoncitos, en Puerto Cortés, en Baracoa, en La Lima, en la Colonia 23 de Septiembre y en San Pedro Sula, el triaje móvil estará en El Ocotillo. Abra sus puertas a las brigadas contra el COVID-19 porque ellos están saliendo a su barrio, a su colonia, para que usted no salga de su casa si no es una verdadera necesidad que salga. No salga a arriesgar su salud y la de su familia. Abra las puertas a los médicos que le estarán atendiendo en las brigadas contra el COVID-19. Continuaremos informando. Dios bendiga Honduras.